bienvenidos a teje con ilusión mi nombre es yolanda y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas son macetas sevillanas es el segundo modelo que os quiero presentar el modelo anterior podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo esta vez vamos a hacer una maceta de pared la podemos colgar aquí en la última vuelta he añadido un alambre para que la maceta pueda aguantar la forma las macetas tienen 11 centímetros en la parte delantera y 18 centímetros en la parte trasera materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros aparte del hilo necesitamos un trozo de alambre el alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros formamos un anillo mágico sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo la cadeneta nos sustituye el primer punto bajo ahora hacemos siete puntos bajos siete puntos bajos más la cadeneta contamos ocho puntos bajos cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador hacemos un punto deslizado subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a empezar de tres puntos bajos en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta donde hemos cerrado la vuelta tejemos tres puntos bajos en el mismo punto ahora hacemos seis aumentos seguidos para hacer un aumento tejemos dos puntos bajos en el mismo punto tenemos un aumento dos aumentos tres aumentos cuatro aumentos cinco aumentos seis aumentos seis aumentos deberíamos tener 16 puntos bajos saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo en la vuelta número 3 vamos a empezar a formar las esquinas primero tejemos un punto bajo ahora vamos a hacer un aumento pero primero tejemos un punto bajo hacemos un punto de cadeneta la cadeneta hacemos un poquito floja sacamos un poquito el punto un punto de cadeneta de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio tejemos tres puntos bajos y otra vez vamos a formar la esquina primero tejemos un punto bajo un punto de cadeneta un poquito floja y otro punto bajo en el mismo sitio tres puntos bajos un aumento un punto bajo una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto un aumento un aumento un punto bajo sacamos un poquito el punto hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo punto terminamos la vuelta con un punto bajo terminamos la vuelta con un punto bajo saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador vuelta número 4 subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo primero tejemos dos puntos bajos empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta tejemos un punto bajo y otro punto bajo dos puntos bajos por separado y ahora llegamos a la cadeneta aquí vamos a hacer un aumento entonces hacemos un punto bajo sacamos un poquito el punto hacemos un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio 5 puntos bajos 5 puntos bajos 2 3 4 5 5 puntos bajos otra vez llegamos a la cadeneta y aquí tejemos un primero un punto bajo 5 sacamos un poquito el punto hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio otra vez tejemos 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 5 puntos bajos llegamos a la cadeneta y aquí hacemos primero un punto bajo sacamos un poquito el punto hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio y otra vez tejemos 5 puntos bajos 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 12 10 11 11 11 12 12 13 saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta vuelta número 5 subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y esta vuelta vamos a empezar de tres puntos bajos el primer punto bajo tenemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior tenemos 1 2 y 3 3 puntos bajos llegamos a la cadeneta aquí vamos a formar la esquina hacemos un punto bajo una cadeneta un poco floja y otro punto bajo en el mismo punto siete puntos bajos y otra vez vamos a formar la esquina hacemos un punto bajo sacamos un poquito del punto hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo punto otra vez siete puntos bajos formamos la esquina hacemos un punto bajo un punto de cadeneta y un punto bajo siete puntos bajos por separado llegamos a la cadeneta hacemos un punto bajo un punto de cadeneta y un punto bajo terminamos la vuelta con tres puntos bajos terminamos la vuelta con tres puntos bajos saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta subimos un punto de cadeneta en la vuelta número seis vamos a empezar de cuatro puntos bajos el primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta hacemos 1 2 3 4 4 puntos bajos llegamos a la cadeneta y aquí hacemos un punto bajo un punto bajo un punto de cadeneta y un punto bajo en los laterales vamos a tejer nueve puntos bajos 9 puntos bajos llegamos a la cadeneta y aquí formamos la esquina hacemos un punto bajo hacemos un punto bajo hacemos un punto bajo en el mismo punto y un punto bajo en el mismo punto en el lateral tejemos nueve puntos bajos tejemos nueve puntos bajos formamos la esquina y otra vez tejemos nueve puntos bajos y otra vez tejemos nueve puntos bajos terminamos la vuelta con cuatro puntos bajos saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta vamos a tejer vuelta número siete subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos esta vuelta de cinco puntos bajos el primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta cinco puntos bajos llegamos a la cadeneta formamos la esquina un punto bajo sacamos un poquito el punto hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo punto en los laterales tejemos once puntos bajos llegamos a la cadeneta formamos la esquina un punto bajo un punto bajo un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo punto 11 puntos bajos llegamos a la cadeneta hacemos un punto bajo en el mismo punto bajo en el mismo punto y otra vez 11 puntos bajos terminamos la vuelta con cinco puntos bajos saltamos el punto bajo en el mismo 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 punto bajo en Tenemos siete vueltas, ahora seguimos con el mismo esquema durante otras nueve vueltas más, que es hasta la vuelta número 16. La última vuelta que hemos hecho, hemos empezado con cinco puntos bajos, luego hemos formado la esquina, las esquinas formamos siempre en el punto de la cadeneta de la vuelta anterior, y en los laterales hemos hecho once puntos bajos, luego otra vez la esquina, para formar la esquina hacemos un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo, la cadeneta tenemos que tejer un poquito floja. Entonces, en la vuelta número 8, vamos a empezar con seis puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tenemos que tejer trece puntos bajos. Las vueltas terminamos con la misma cantidad de puntos bajos que hemos empezado la misma vuelta. Entonces, en el caso de la vuelta número 8, la terminamos con seis puntos bajos. Vuelta número 9, empezamos de siete puntos bajos, formamos la esquina, y luego en los laterales tejemos quince puntos bajos. Terminamos la vuelta con siete puntos bajos. Vuelta número 10, empezamos con ocho puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tejemos diecisiete puntos bajos. Vuelta número 11, empezamos con ocho puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tejemos diecinueve puntos bajos. Terminamos la vuelta con nueve puntos bajos. Vuelta número 12, empezamos de diez puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tejemos veintiún puntos bajos. Vuelta número 14, empezamos de doce puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tejemos veinticinco puntos bajos. Vuelta número 14, empezamos de doce puntos bajos, formamos la esquina, y en los laterales tejemos veinticinco puntos bajos. Vuelta número 15, empezamos de trece puntos bajos, en los laterales tejemos veintisiete puntos bajos, y terminamos esta vuelta con trece puntos bajos. Vuelta número 16, empezamos de doce puntos bajos, en los laterales tejemos veintinueve puntos bajos, y terminamos esta vuelta con catorce puntos bajos. Después de tejer la última vuelta, vuelta número 16, el cuadrado debería medir alrededor de dieciocho centímetros por dieciocho centímetros. Tejemos el último punto de la última vuelta, ahora cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, y cerramos la vuelta, pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta, y ahora por el último. Y escondemos el hilo. Colocamos el cuadrado de esta manera, el lado derecho dejamos por detrás, y aquí dejamos la unión de las vueltas. Juntamos estas dos esquinas y cosemos este lateral. Ahora cortamos las dos esquinas y dos esquinas. Tapamos las dos esquinas, y así tego 3 sonido. Están miembros las dos esquinas y dos esquinas. Llega la vuelta y cerramos el hilo. Hemos quedado un hilo. Caliamos las las dos esquinas y dos esquinas, y dos esquinas. Gracias. Continuamos de esta manera hasta unir todos los puntos. Ahora pasamos el hilo hacia dentro. Tiramos del hilo y tenemos que meter esta esquina dentro, dentro de la maceta. Tiramos un poquito con el hilo. Lo dejamos más o menos a esta altura. El pico llega más o menos al anillo mágico. Aquí cosemos un poquito estas dos partes para que no se muevan. Ahora vamos a hacer una vuelta en punto deslizado con el hilo. En color azul entre tercera y cuarta vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos unido las vueltas. Aquí vamos a añadir un hilo en color azul. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Dejamos tres vueltas. Y aquí añadimos el hilo. Hacemos un punto deslizado en cada punto de esta vuelta. Cogemos el hilo y lo pasamos por el punto. Seguimos de esta manera alrededor de toda la labor. Aquí, en esta parte, llegamos al centro. Pasamos al otro lado también entre la vuelta número tres y cuatro. Giramos la labor y continuamos. Y ya está ahí. Y ya está. Voy a poner el hilo. Y ya está ahí. Vamos a poner el hilo. Ahora vamos a tejer una vuelta en punto bajo, añadimos el hilo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Formamos el primer punto y en esta vuelta vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta, el extremo podemos llevar junto con la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Llegamos al centro y aquí donde tenemos el aumento hacemos lo mismo. Primero tejemos un punto bajo, hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Y ahora continuamos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Aquí llegamos al otro extremo del alambre. Lo colocamos junto con la vuelta y también lo escondemos. Tejemos el último punto. Vamos a tejer también el punto deslizado. Cortamos el hilo. Cortamos el hilo. En el mismo punto. Enhebramos una aguja. Pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último. Escondemos el mismo. Escondemos el hilo. Cortamos los hilos. Cortamos los alambres. Cortamos los alambres. Cortamos los alambres. Vamos a bordar un dibujo entre las dos vueltas que hemos hecho con el hilo en color azul. el hilo que añadimos dejamos bastante bastante largo dejamos alrededor de 150 centímetros añadimos el hilo en el centro ahora avanzamos dos puntos y subimos una vuelta y volvemos por el mismo sitio donde hemos empezado ahora también avanzamos dos puntos pero bajamos una vuelta y salimos en el medio y repetimos avanzamos dos puntos subimos una vuelta volvemos por el mismo sitio avanzamos dos puntos bajamos una vuelta y salimos por el medio y salimos por el medio repetimos esta parte durante toda la labor ya tenemos la maceta terminada ahora podemos colocar el aplique que hemos hecho en el vídeo anterior dejamos la flor en el centro y los otros dos motivos podemos dejar en la parte de arriba uno a cada lado el aplique podemos pegar con pegamento de silicona caliente o coserlo y aquí tenemos la maceta terminada si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios muchas gracias y hasta la próxima gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo